Bueno chavales, estamos aquí en un gameplay informativo del canal El cual será para informarlos de que abriremos una nueva sección del canal El cual será retos de suscriptores Ya que uno de nuestros miles de suscriptores nos dejó un reto para en un video de superar su record Y bueno, eso nos motivó para abrir esta nueva sección Y bueno, también era un gameplay para mandarle un saludo a ese gran suscriptor Ya que gracias a él se creará esta nueva sección Y decirle que superé su record Y bueno, ahora procederé a enseñarle mi record Y como pueden ver Y 777 No crean que me dejé morir Fue porque Vegetta me... no sé Vegetta me habló y en ese momento me distraje y perdí en esa puntuación exacta Bueno, Carlos, ¿quieres decir algo más? Bueno, tenemos un gameplay grabado donde Saúl rompía el record del suscriptor Y quedaba en 777 Pero digamos que el video quedó demasiado largo 25 minutos prácticamente Así que no había manera de subirlo a nuestro canal Ya que solo podemos subir videos de 15 minutos Así que, pero ahí está la prueba de que lo logramos Y creo que con eso es más que suficiente Y bueno Un gran saludo para ese sub Y bueno Y hasta otro, chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!